Persigue Descártate de tu entorno, de todo lo que está ahí En este momento donde estás Siente Y dime Anita ¿Qué es eso que estás recordando? ¿Qué te tiene triste? Todo lo que he hecho mal Y de todo eso que has hecho mal ¿Qué es lo que viene a tu mente? Mi relación es con los demás Es que me siento sola Me siento sola Como que no llego con nadie De ningún lado Como que nadie me quiere Ve al origen Ve bien profundo Ve al origen ¿Dónde nace? ¿Dónde se origina ese sentimiento? Ve ahí Uno Ve profundo Dos Ve más profundo ¿Dónde se origina ese sentimiento? Tres Y dime ¿Qué está pasando ahí? No sé Me veo chiquita Como de cuatro años Tengo cuatro años Tengo cuatro años Como no encuentro a dónde irme No sé dónde está mi mamá ¿Qué pasó con ella? ¿Dónde está? No lo sé ¿No la encuentras? No la encuentro Y la busco y no la encuentro ¿Estás ahí en casa? Estoy Como en un jardín Pero no sé dónde está mi mamá Yo te acompaño Yo estoy contigo Ahora dime ¿Ese jardín te ha desconocido, Anita? No Camina un poquito por ahí Y dime ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué ves? ¿Qué percibes? Yo te acompaño Nada más Yo Yo Estoy sola Y Y camino sobre Sobre Tierra Tierra Ajá Pero no hay nadie Hay una Pared Ajá Pero no hay nadie No encuentro a mi mamá Ajá 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 Y dime ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Ajá 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 Ana Ana ¿Cómo es tu ropa ahí? Traigo un vestido De florecita naranja Y arriba es blanco Ajá Traigo zapatos blancos Zapatos blancos Ajá Ajá Calcetas blancas El vestido es sin mangas Ajá 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 Y El cabello cortito Como Cortito Y Y estoy Caminando sobre Tierra Ajá 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 Y este es el sentimiento De abandono Ajá Pues no encuentro a mi mamá Ajá 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 ¿Y estás chiquita ahí? Sí Tengo Cuatro años Cuatro años Ajá Ajá Ahora verifica ¿Dónde dejaste a mamá? ¿Qué fue lo que pasó? Retrocede un poquito Y vamos a ver ¿Por qué estás sola? ¿En qué momento se separaron? No sé No No sé No sé Ahora voy a contar Del uno al tres E irás hacia atrás En el tiempo Irás hacia atrás Yo te acompaño Siente mi energía Y contigo Vamos hacia atrás En el tiempo Y vamos a ver ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos recorriendo Hacia atrás Uno Retrocediendo en el tiempo Como en esa película Dos Tres Lo primero que llegue Creo que acabo de nacer Ajá Y No estoy con mi mamá Estoy en una Caja Ajá No sé Desde que No veo a mi mamá Ajá Desde que nací No veo a mi mamá Estoy en una caja ¿Esa caja ¿Cómo es? ¿Como transparente? ¿Dónde ponen A los recién nacidos? Ajá ¿Hay más personas ahí Cuidándote? Sí Están Las enfermeras Ajá Y hay más niños Muy bien Pero no veo a ninguno Ni a mi papá Ni a mi mamá Ajá Muy bien Lo estás haciendo No hay Ahora ve un poco más En el tiempo Hacia atrás Un poco más atrás Retrocede un poco más La película Lo estás haciendo Muy bien Uno Vamos más atrás Dos Tres Ya estás ahí Y ahora cuéntame bebé ¿Qué está pasando ahí? Siento como que mi mamá Está muy asustada Siento que mi mamá Está asustada Ajá Y si tienes razón Porque los bebés Dentro del centro Del vientre materno Sienten lo que la mamá siente Y dime ¿Qué más sientes ahí? Sí Y está triste Y está triste No triste Ajá Porque Creo Esta Creo que le da miedo Le da miedo Ajá Le da miedo estar embarazada Sí Está deprimida No No se para No hace nada Ajá No se para Y no hace nada Ajá 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 Ahora siente Conéctate Conéctate con mamá Y revisa Por qué está deprimida Que tiene Para entender un poco más Se siente sola Ajá Se siente Con miedo Triste Ajá Que no está mi papá Ajá Que la deja sola Mucho tiempo Están Pobres Están pobres Ajá 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 Como que no No está No siente apoyo Está sola Ajá 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 Ahora que te das cuenta Anita ¿De dónde viene eso? Ajá Ajá ¿Te das cuenta que no es tuya? Ajá Ajá Ahora te das cuenta que es de mamá Ajá Y tú la absorbiste por estar ahí chiquita Y dentro de su vientre Ajá 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 Le entregas a mamá lo que le corresponde Ajá Ajá Te inclinas ante su destino Ajá 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 Y te pido permiso de hacer lo diferente Ok. Ok. Y lo que te diga mamá, si es que estás hablando con ella, repítelo en voz alta amita para que te quede en los recuerdos. Es importante. Ok. No, es que no escucho. Muy bien. No, es que no me dice. Bien, yo voy a contar del uno al tres. Yo estoy contigo, siente mi energía ahí contigo. Voy a contar del uno al tres. Permitirás que mamá se exprese a través de tu mente. Te montas ahí tranquila, descansa, yo te acompaño. Quiero hablar con mamá. Uno. Que se exprese mamá. Dos. Tres. Cambia. Doña Coco. ¿Por qué se siente así tan triste? Es cierto lo que la niña percibe. ¿Se siente sola? Sí. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué se siente así? Porque no tengo. Estoy en un cuarto. Ajá. Mi esposo no está. Nunca. Nunca. Siempre está trabajando. Mis hijas no. No la siento conmigo. Más grande. No. Estoy asustada por. No. Sí. Porque estamos pobres. Ajá. Porque están enfermas. Mis hijas, las grandes, están enfermas. Ajá. Están muy preocupadas por ellas, sí. Y yo no quería estar embarazada ahorita Claro, no me va a querer si está tan difícil la situación Y don Ignacio, ¿cómo se porta con usted, doña Coco? Es bueno, a veces A veces, así siempre está en mojada Doña Coco, hay algo que se llama vínculo Es un lazo que se establece con el bebé Revisa ese vínculo, doña Coco Revisa ese vínculo con el bebé Y dígame cómo está ahí No, no quiero No quiero estar embarazada Sí, yo sé Porque está muy difícil la situación Sí Yo no voy a poder sola Pero no está sola, doña Coco Tiene a su esposo, aunque a veces es enojón Y también tiene las niñas No siempre van a estar enfermas Le quiere pedir disculpas a esa pequeña niña Por no tener ese vínculo Desde el fondo de su corazón Sí Pídele disculpas a ese chiquito Discúlpame, bebé No tienes la curva Anita, disculpas a mamá Ahora que te das cuenta que tienes razón para estar preocupada Sí Bien, desde lo más profundo de tu corazón Disculpa mamá Disculpa mamá Y reconoce su jerarquía Reconozco su jerarquía Y te pido permiso de hacerlo diferente Y te pido permiso de hacerlo diferente Y ahora vámonos a una vida atrás Muy atrás Donde fuiste muy amada, muy querida Deseada por tu madre De bien profundo Una niña muy feliz Muy deseada por sus padres Uno Dos Tres Ya estás ahí Muy bien ¿Cómo es ahí? Pues más bonito Porque mi papá está con mi mamá Sí me están Sí me están esperando Te esperan con cariño Sí Y los dos están juntos Y están juntos Mi papá la apoya mucho a mi mamá Y mi mamá está muy contenta con mi papá Y también veo mis hermanas Y están bien ¿Te sientes ahí? ¿Te sientes ahí feliz? ¿Ahí ya naciste? ¿O estás dentro del vientre? Sí, estoy dentro de mi mamá Ahora siente ese vínculo Siente ese vínculo Siente esa seguridad Ese amor Y dime bebé ¿Cómo se siente? Escríbeme eso Siente bonito Como Tranquilo Se siente bonito Se siente bien ¿Protegida? Sí ¿Calientito? Sí Todo está en orden ¿Cierto? Sí Todo está bien Sí, todo está bien Excelente Llénate de todo ese bienestar De ese amor De esa seguridad De esa compañía Y permite que esa alegría llene tu corazón Tu cuerpo Tus células Tus huesos Y descríbeme ¿Cómo se siente? Se siente como que Siento como que ya quiero Verlos Quiero ya verlos A los cuatro Ahora Observa los ojos De esas personas Que están ahí De papá De mamá De tus hermanas Y dime Si están presentes En la vida actual De Anita ¿Qué año llega ya tu mente? ¿En qué año estás ahí? En el segundo ¿Qué época es? ¿Qué año? ¿Qué año? No sé ¿Cómo sientes que te vas a llamar ahí? Manuela ¿Y ese nombre te gusta? No Esos papás no tienen buen gusto Para los nombres ¿Cierto? Pero no sé qué año es Muy bien Sí, ese nombre no me gusta Muy bien Pero te das cuenta Que lo importante Es el amor No el nombre No el entorno El amor La unión familiar ¿Cierto? Ahora tráete todo ese amor Llena todo tu cuerpecito Cada célula Cada músculo Cada hueso Y guárdalo en tu corazón Y dime cómo se siente Bien ¿Me sientes? ¿Paz? Seguridad Siento Alegría Bien Me siento bien Maravilloso Ahora Dime ¿Tus padres tienen dinero? ¿Son ricos? Hay en esa vida ¿Qué percibes? Puedes revisar su ropa El lugar donde te encuentras Y eso es fácil de darse cuenta Sí, sí, son ricos Bueno No ricos Pero tienen todo lo que Lo necesario Lo necesario, sí Bien Están contentos por eso Ajá ¿Qué nacionalidad tienen? Son alemanes Ajá Su piel es blanca Sí, es blanca Ajá Mi papá es muy blanco Ajá Mi mamá también Pero tiene el cabello oscuro Ajá Ahora trae todo eso de tus ancestros Y ponlo ahí en tu corazón Que es amor Unión Seguridad Todo eso bien bonito Y ahora que estás trayendo Toda esa seguridad Ese amor Esa compañía Esa armonía De familia Ve al vientre materno De mamá De socorro Ve ahí Y dime que cambia Uno Dos Tres Ya estás ahí Dime que cambia ¿Cómo te sientes? Bien Me siento bien Ajá Protegida Ajá Me siento contenta Ajá Mira que bonito Me siento querida Deseada Me siento bien Una bebé deseada Qué bonita Ahora revisa ese vínculo con mamá Y dime cómo lo sientes Cómo lo percibes Fuerte Con mucho Con mucha unión Excelente Con amor Con amor Bien hecho Bien hecho Ahora vámonos al momento Adelantemos la película Pero antes de adelantarla Dale las gracias a esos papás alemanes Gracias Por todo ese amor Y siéntete más feliz todavía De la oportunidad que te dé el universo De traer ese amor En esta vida Porque el amor nunca termina A veces se transforma Toma otros matices Eso es todo Y ahora adelante la película Un poco más Adelante la película Un poco más Y ve ese momento Donde estás en ese Piso de tierra A tus cuatro años Ve ahí Y dime Qué está sucediendo Estoy jugando Estoy explorando Estoy brincando Estoy buscando a mi mamá Pero estoy Pero estoy bien Excelente Bien hecho Muy bien hecho Me siento bien Quiero seguir brincando Pues brinca todo Y diviértete todo Lo que quieras Si puedas Seguramente Que has de ser Ahí una pinga Si Si Quiero estar haciendo Cosas Toda traviesa Si Eso Vive eso bonito Llínate de alegría De aventura De vivir Y ahora Adelántate Adelántate un poco más Adelántate un poco más Como si adelantaras Una película Adelántate un poco más Un poco más Y llega ese momento Donde tú estás embarazada Y dime ¿Qué está pasando ahí Anita? ¿Cómo te sientes? Asustada Asustada Y yo también No quiero tener No quiero estar embarazada No me da mucho miedo Tengo otras cosas que hacer No quiero Y ahora Conéctate con esa bebé Que esperas Allá adentro Perdóname Karen ¿Cómo se siente Esa chiquita? Mal No se siente Que la quiere Pero ahora podemos Corregir eso Abrázale Ahí en tu regazo Acaríciala Y explícale Que tenías miedo Explícale Abrázale A tu chiquita Perdóname Karen Tenía mucho miedo Perdóname Te voy a dar esta almohada Para que se meje la leche Para que se meje la leche Abrázale Perdóname 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 Estaba muy asustada Yo no quería Pero Pero perdóname 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 Y escucha ¿Qué tiene que decir Esa bebé? Perdóname 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 Dice que está asustada. Hazle sentir tu amor y tu seguridad. Esa que traes de los papás alemanes. Que sienta tu fortaleza. No tu miedo ni tu culpa. Tu fortaleza. Que tome de mamá todo lo que necesite. Que tome de mamá todo lo que necesite. Esa valentía, esa fortaleza, ese amor. Seguridad, tranquilidad. No tu culpa. Y dime que está pasando con la bebé. Está más tranquila. Se siente bien, se siente segura. Eso. Se siente con ganas de vivir. Excelente. Afianza ese vínculo. Con todo tu amor. Tu fortaleza, tu entrega, tu cariño. Tu valentía. Y ahora que estás llenando de amor, para esa bebé. Desde lo más profundo de tu corazón, Ana. ¿Quieres perdonar a Carlos para cerrar hoy un ciclo? Sí. ¿Quieres perdonar a Carlos para cerrar hoy un ciclo? Desde lo más profundo. Desde tu honestidad. Desde tu honestidad. Sí. Perdónalo. Hoy me libero de ti. Hoy me libero de ti. Y te libero de mí. Y te libero de mí. date permiso y dime que está pasando ahí me dolió mucho que nos separamos yo te quería mucho yo te quise mucho perdóname 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 por mi parte perdóname por lo que hice mal perdóname perdóname por no cumplir tus expectativas perdóname porque bien es cierto que no venimos a cumplir expectativas venimos solo a aprender cierto entonces deja a Carlos con lo que le corresponde entrega lo que le corresponde y tú toma lo tuyo y dime con eso te sientes tranquila estás en paz sí bien ahora vamos a buscar un momento vamos a ver si ahí a falta de ese vínculo con Karen se da la mala relación o viene desde más atrás vamos a viajar en el tiempo no necesitas esforzarte porque tu espíritu se encarga de llevarte tu mente interna hace el trabajo por ti uno dos tres ve ahí a ese momento donde se origina la mala relación es con mis abuelos y qué pasa ahí con los abuelos son maternos son maternos y qué pasa ahí con ellos mi abuelo toma mucho y pelean mucho pero él quiere tener a mi abuela como controlante y ella no se deja y pelean mucho ella se va muchas veces de la casa y regresa se va y regresa se va y regresa entonces es una situación de esta vida de los ancestros de esta vida ¿cierto? ahora dime doña Nati ¿qué le pasó? ¿qué le transmitió a Coco? ¿te percibe? es fácil eres energía miedo lo mismo que ella sentía enojo tristeza mi mamá no se sentía apoyada por mi abuela no la ve no la cuidó no la cuidó por estar cuidando a mi abuelo alcohólico así es ahora congela esa imagen ahí Anita y observa desde arriba que no te afecte desde arriba como si estuvieras viendo una película en una pantalla y a lo lejos y ahora entiendes ahora entiendes que todo es heredado que son situaciones que los sistemas familiares viven que son sus características observa desde allá a lo lejos para que entiendas todas esas cosas que no lograbas entender para que sueltes todo lo que no lograbas soltar y ahora entendemos por qué son esas palabras mágicas de me inclino ante tu destino ¿cierto? ahora entrégale a la abuela lo que es suyo no te pertenece ese miedo es de ella esa inseguridad es de ella y pide permiso de hacerlo diferente con Karen porque desde este momento todo será diferente si tengo permiso excelente ahora ve a ese momento con Karen y afianza ese lazo desde tu amor ya no desde el mío ya no desde la culpa afianza ese lazo ese vínculo de amor ahí está tranquila excelente excelente ahora que te das cuenta de dónde viene esa tristeza ese miedo esa ansiedad ese no pertenecer a ningún lado te das cuenta de dónde viene lo tienes claro Anita entonces ya lo puedes dejar ir ¿cierto? bien entonces entrégame ese miedo esa ansiedad la inseguridad la tristeza ya no hace falta no puedes dejar ir ¿estás lista para que no la llevemos? bien ahora esté consciente de cómo nos estamos llevando a esa tristeza la ansiedad el no pertenecer a ningún lado el no merecer la estamos llevando la estamos llevando la estamos sacando la estamos sacando fuera y ahora puedes poner cosas lindas alegría seguridad sentido de pertenencia autoestima y con eso se arregla todo lo demás ¿cierto? ¿qué más estás poniendo ahí? tranquilidad paz prosperidad abundancia salud bienestar libertad qué bonito amor ¿quieres también poner flexibilidad? sí ahí así ayudamos a las articulaciones sí bueno hay mucha flexibilidad flexibilidad que qué también o vamos a ir de gas ch Total ¿se siente bien? sí, sí, claro, maravilloso, cierto ahora vámonos a un momento en esta vida o en otra donde tenías esa libertad ese pensamiento tan bonito, tan maravilloso de sentir que lo mereces que eres merecedora de toda la abundancia la prosperidad, el amor de una buena pareja ve a ese momento busca en la línea del tiempo en tu línea del tiempo uno donde todo lo merecías donde sentías merecerlo todo donde todo estaba bien todo era amor dos tres y dime, ¿ya estás ahí? bien pláticame, ¿qué está sucediendo ahí? llovió muy fuerte ajá y a mí es me dieron ganas de salir a la calle ajá te estás mojando me estoy mojando pero me da mucho gusto mojarme ay, qué gusto, sí es fresca la lluvia, ¿no? ajá pero además estoy pateando todos los charcos ajá y me siento muy bien me siento así como libre libre esto es mío esto me gusta ajá los demás no 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 lo hacen pero yo lo estoy disfrutando mucho patear los charcos ajá ¿te gusta? ¿te hace feliz eso? sí, eso me hace muy feliz bien y aparte estoy pensando todo lo que voy a hacer adelante ajá tengo como diez años ahí ajá y estoy pensando pues si así disfruto la lluvia voy a disfrutar de todo lo demás excelente maravilloso ahora pon en tu corazón el sí merezco sí soy merecedora de esta lluvia que me moja sí soy merecedora de una vida linda sí soy merecedora de una familia feliz sí soy merecedora de una buena pareja de un compañero de vida sí soy merecedora de una buena salud ¿de qué más eres merecedora? Anita de estar bien en mi trabajo ajá soy merecedora de tener buenas relaciones ajá soy merecedora de de llevarme bien con mi familia ajá con mis hijas con el papá de mis hijas de tener un buen mejor trabajo ajá de vivir donde yo quiera exacto mira qué lindo pon todo ese amor ahí toda esa alegría porque si te lo mereces porque la vida es como un buffet grande 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 que tú entras ahí y tomas lo que quieres te puedes servir todos los mejores manjares no lo poquito y lo chiquito ahora pregúntele a tu maestro si es así si te puedes servir los mejores manjares de la vida y lo que te brinda si me dice que sí me dice que sí pues claro te das cuenta es un ángel es un ángel pregunta qué mensaje tiene para ti qué mensaje tienes para mí que siempre está conmigo que no estoy equivocada y que vine a ayudar a mucha gente por eso escogiste tu profesión ¿cierto? claro tus niñitos especiales te necesitan ¿verdad que sí? que lo estoy haciendo bien ¿te das cuenta? eso te pone feliz ¿verdad que sí? sí claro ahora pídele que retire de ti todo lo que está estorbando para cumplir bien tu trabajo que por favor retire todo eso y todo lo que haga o te diga repítelo en voz alta repítelo en voz alta porque es importante que lo tengas ahí como evidencia dice que no tenga miedo que todo va a estar bien que lo estoy haciendo bien que él siempre que él siempre me va a guiar en las decisiones que tenga que tomar que tengo que que esforzarme por ayudar un poco a las familias a los papás de esos niños ajá con los que trabajo que que lo estoy haciendo bien le quieres pedir a tu maestro que retire todas las enfermedades para que lo puedas hacer mejor sí pídele que lo haga por favor retira todas mis enfermedades para que yo pueda seguir ayudando a la gente y a los niños por favor y que te dice que sí bien ahora que tu maestro está haciendo eso Anita tú también debes de poner un esfuerzo de parte ¿cierto? bueno entonces estás disponible estás dispuesta tienes ganas el deseo de hacer todo lo necesario para que tu salud esté bien sí ahora que siente su amor quieres comprometerte entonces a dejar esas chimeneas que andan ambulantes en la calle ay tan feo ¿qué es eso? ayer me estaba tomando un cafecito Anita yo me salí un ratito a despejarme y dos señoras de este lado fumaban y tres amigos del otro fumaban y yo salí de ahí sintiéndome mal en vez de haber descansado con mi cafecito a un lado sí lo tienes ¿lo quieres dejar entonces? sí ya no quiero fumar hoy tomas la decisión entonces porque no hay remedios mágicos yo sé ahora dile a tu maestro que ya tomaste la decisión sí ya tomé la decisión ya no voy a fumar ayúdame ayúdame ahora regresa a ese momento donde estás brincando ahí en los charcos de agua bien feliz es que es tan divertido la verdad que sí y toda la gente que va ahí se me queda viendo estar loca ahora imagínate tú allí pero con la edad que tienes feliz brincoteando y todo mundo viéndote raro pero tú muy feliz yo estoy feliz ahora vamos a hacer una escena igual pero con un cigarro en la boca y dime qué diferencia hay con eso no mucha no y por qué es mucha la diferencia ¿dónde está? no me siento bien ¿y por qué, Anita? además de que el tabaco huele feo cuando se moja huele mal pero además no estoy disfrutando no estoy disfrutando ni de los charcos ni del cigarro exactamente y prefiero disfrutar de los charcos claro y de brincar entonces agarra ese cigarro maltrátalo así rompelo todos los pedacitos y aviéntalo por allá y sigue disfrutando de esa tranquilidad de esa alegría de vivir llena tus pulmones de esa humedad del ambiente y como ya has decidido dejar de fumar cada vez que percibas el olor de esa chimenea ambulante vas a sentir asco náusea recordando el aroma de un cigarro rancio y húmedo ¿alguna vez has olido eso, Anita? ¿verdad que es sumamente sumamente asqueroso ¿cierto? sí bien pon ese recuerda ahí vivido ponlo ahí ese nos va a ayudar para que cuando percibas ese aroma realmente sea repugnante para ti no lo necesitas permite que se vaya y como ahora mereces lo mejor de la vida las chimeneas ambulantes no son lo mejor de la vida ¿cierto? no entonces ya no tienes por qué seguir maltratando tus pulmones ahora regresa con tu maestro y dile que por favor retire de ti de tu cuerpo espiritual cualquier energía que no sea tuya que no te corresponda lo está haciendo bien ahora que él está retirando todo eso Anita ¿quieres perdonar a él? le voy a poner él porque tú ya sabes quién es ¿quieres perdonar a él por haber entrado al juego? porque su lamento fue un juego ¿verdad que sí? sí, sí lo perdono perdónalo entonces por haberle entrado al juego por no poner límites y te perdonas tú también por haber entrado a ese juego un juego inofensivo pero al fin y al cabo te lastima sí me lastimo mucho ahora pregúntale a tu maestro ¿qué hacer con eso? ¿qué hacer olvidarlo entonces estás dispuesta a cerrar ese ciclo por tu bienestar sí y es que mira eso me hace recordar una historia hace mucho tiempo ¿qué? yo supe de una persona que venía de un ranchito era un señor muy humildito humildito ahí en ese rancho ahí en ese rancho ahí en ese rancho y habían casas apenas y habían unas que otras familias por ahí ellos vivían en la montaña y prácticamente se alimentaban de lo que les daba la tierra y en tiempos de sequía o de frío no había que cultivar y ese señor pasó muchas hambres él no tenía familia aparte de las hambres tenía la soledad también y entonces un buen día decidió venirse a la ciudad y cuando llegó a la ciudad todo le parecía maravilloso y cuando llegó a los mercados y decía cuánta abundancia cuánta fruta cuánta comida y al primer puesto que llegó se comió todo lo que más pudo y dije ¿qué crees que le pasó a Anita? se enfermó del estómago se enfermó del estómago eso es porque él pensó que era lo único que había y lo vio tan maravilloso pero no era tal solo que después de esas sequías lo primero que se encontró aquí le pareció muy bueno ¿comprendes cierto? sí bien entonces ¿te perdonas por haber llegado como ese señor? sí bien entonces perdona a ti y falta eso déjala pasar ya no hace falta lo que no te dije fue que el primer puesto que vio en ese mercado era de una panadería y todo lo que se comió fueron un montón de panes duros 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 yo pensé que eran manjares porque pues es que en el pueblo ya no había de eso entonces perdona ese bolillo duro muy bien entonces pon mucha alegría ahí en tu corazón pon alegría pon bienestar y prepárate para el que sí va a ser tu compañero de vida para atraerlo bonito para atraer a una persona que te merezca y que también tú merezcas cierto por mucho amor ahí ya está ahora que está creciendo más y más ese amor en tu corazón quieres pedirle a tu maestro autorización si es posible entablar la comunicación con el bebé sí o en ese aspecto estás bien no sí hay falta de entonces ahí entonces dile que por favor pida autorización a la luz para entablar la comunicación con el bebé con el no nacido sí si está si lo permite bien ahora pregúntale ese bebecito si está bien en dónde está sí dice que sí dice que sí bueno le quieres dar un buen abrazo sí ahora habla con él y pregúntale si así debía ser como pasó sí dice que sí ahora aprovecha la oportunidad y platicar y de todo lo que te habías guardado para una ocasión decirte que que me perdonaras que me perdones por lo que hice que me perdones por porque estaba muy asustada y no me cuidé perdóname yo sé que estás bien siento que estás bien y sí dice que así debió haber pasado y te llevo en mi corazón excelente ahora escucha si te tiene algo que decir dice que está bien está muy contento dónde está que no me preocupe y que él también me quiere mucho mira qué bonito y que así tenía que haber pasado y que sí sabe que está en mi corazón mira qué lindo ahora dale las gracias por todas las palabras tan lindas gracias Pepe y ahora sí prepárate porque vamos a regresar ahora pregúntele a tu maestro si ya estás lista para regresar o nos hace falta algo más gracias 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 dice que Que falta por sanar algo de las relaciones con los del trabajo Y tú sabes cómo se hace eso, ¿cierto? ¿Estás dispuesta entonces a perdonarlos? Bien Todos venimos interpretando papeles, ¿cierto? A veces nos toca interpretar papeles donde somos los villanos A veces donde somos las víctimas Y ya cuando llegamos allá, al lugar donde tenemos que llegar Nos felicitamos de lo bien que interpretamos esos papeles Y luego decimos, oye, pero qué bien me salió ese papel donde yo sufría mucho ¿Verdad que lo hiciste excelente? Sí, lo hiciste muy bien ¿Y yo qué tal me salió cuando era bien malo? Oh, sí, qué bien, me hiciste ese papel muy bien Entonces a veces, pues eso nos toca hacer y eso nos tocó a ellos Y está bien Entonces, ¿los perdonas? Ajá Bien Y ahora también pide perdón desde lo más profundo de tu corazón Si hubiera algún motivo, alguna ocasión Que dijiste o hiciste algo Que también lastimó Porque también era tu papel Solamente son interpretaciones de papeles Eso es todo Ahora pidele a tu maestro que ponga fortaleza ahí en tu corazón Amor para ti Mucho amor para ti Porque teniendo tú tanto amor para ti Puedes tener para tus chiquitos Para todos esos niños especiales que te necesitan Paciencia, tolerancia, amor Flexibilidad, mucha flexibilidad Y así ayudamos a tus rodillas Bien hecho Y ahora que estás perdonando Anitta Yo quisiera saber Si hay alguna cosa que disculparle a papá ¿Lo quieres hacer también? Sí Muy bien Esa manera de educar tan recia, tan fea Sin disculpar Bueno no Disculpando sí Pero sin justificar Porque la justificación nos lleva A vivir en el pantano A estar ahí empantanados Juzgar también porque nos da culpa Simplemente aceptar que así fue su papel que interpretó aquí Pero ya no necesitas cargar esas tristezas de la infancia Porque ahora ya eres una adulta que merece Estar bien Que merece lo mejor de la vida Bien Discúlpale todo eso a papá Hoy me libero de ti Hoy me libero de ti Y te libero de mí Y te libero de mí Y te pido permiso de hacerlo diferente Y te pido permiso de hacerlo diferente Bien Bien hecho Ahora las gracias a Carlita Y percibe cómo se siente ¿A quién? A Carlita A Karen A Karen Sí, Karen Siéntela primero Siéntela No se siente bien conmigo ¿Está contenta? Sí, está contenta Es que ya está más tranquila Porque ya se corrigió lo de ahí arriba Nuestros ancestros nos van dejando cosas por no arreglarlas en su momento Ese es el problema Ahora tú acabas de arreglar ese vínculo con ella Para no dejarle pendientes a los nietos Siente su cariño Sí, se siente bien Ya está mejor Ya no está enojada conmigo Bien Ahora permite que llegue todo ese amor lindo A su corazón A su esencia Con toda la flexibilidad Y el amor Y libérala De las cuestiones que son tuyas Y de papá Ella no tiene que tomar lo que no es suyo Eso la lleva a la infelicidad Toma lo que es mío Toma lo que es mío Y te libero Te libero Y te bendigo con mucho amor Y te bendigo con mucho amor Y ahora sí suelta y deja ir a esa mujer adulta Segura Libre Sin resentimientos Para que disfrute la vida El amor Todas las cosas lindas que le da la vida Y ahora sí suelta y deja ir a la vida Listo Bien Mucho mejor Sí Excelente Bien hecho Ahora pregúntale a tu maestro Si estás lista para regresar Me falta Paola Me falta mi Paola Paola en algún momento sirvió de confidente ¿Alguna vez hablaste de ella? ¿Tus problemas de adulta, de pareja? No Cuando su papá se fue Ella estaba muy chiquita Bien No Sí le conté Que nos divorciamos Que Eran situaciones entre él y yo Y que él Él siempre iba a ser su papá Y que lo quisiera mucho Que Nosotros íbamos a resolver lo de nosotros Pero siento que La he descuidado mucho Ajá Pero también se ha hecho una muchacha fuerte ¿Cierto? Claro Porque también eso vino a aprender A ser fuerte Ahora mándale todas tus bendiciones Tu amor Porque estás haciendo las cosas bien Si las estás haciendo bien Si Si hubiera que disculparse por algo Aprovechamos la puerta Sí Disculpame Paola Te quiero mucho Y yo confío mucho en ti Y tú confía en mí Y te quiero mucho Paola Todo está bien Casi está bien Yo te cuido Yo te cuido Que sienta tu fortaleza Que sienta tu amor Tu valentía Pero ya está bien Claro que está bien Porque cuando está mamá bien Todo se conforme Y ahora pídele a tu maestro Que por favor Alínea tus chakras Y equilibra tus energías Y pregúntale si te reconoce Regresa él O prefiere que lo haga yo Prefiere que lo hagas tú Muy bien Entonces agradece todo lo bonito Que hoy hizo por ti Gracias Recuerda tu compromiso Tu compromiso Recuérdalo Cada vez que percibas un olor A esa chimenea A esa chimenea ambulante A tabaco húmedo Van a ser mucho El asco Las náuseas El desagrado Que vas a sentir Que vas a sentir Dos Dos Y te sientes ligera Ligera Despídete de papá Te sientes ligera Y tranquila Muy en paz Despídete de él Ligera Y en paz Afianza Con Anacari Despídete ligera Y en paz Todo en perfecto equilibrio Y armonía Seguimos regresando Y te vas a ese momento De los charcos Y brinca ahí Feliz Libre Ligera Integra toda esa información Toda esa felicidad Esa alegría En cada parte de tu cuerpo Seguimos regresando Tres Seguimos regresando Cuatro Cada vez más Ligera Brincando Feliz Y esa pesadez De tu cuerpo Se va Desaparece Ya no la necesitamos Te sientes ligera Tranquila Pero sobre todo Muy feliz Cinco Despierta ¿Cómo se siente usted? Dígame Bien Muy bien ¿Qué sensación tienes? Como Que de dónde estoy Todo es nuevo Como Como que se ve más clarito Todo más clarito ¿De verdad que sí? Sí Ya alguna vez Algún paciente Había dicho así La nueva está más joven Y dice Ay eso está muy bien Eso me gusta Todo se ve bonito ¿De verdad que sí? ¿Vale la pena? Sí El viaje Y la desvelada Sí La desvelada Y la mal pasada Porque no comí Muy bueno Pero sí vale la pena Muchas gracias Ya está usted lista ¿Verdad que sí? Sí Ya Ahora sí A brincar en los charcos Sí A ser bien feliz A merecernos todo Lo bueno de la vida Anitta Te quiero preguntar ¿Quieres compartir Esta experiencia tan bonita? Creo que puede ser De gran aprendizaje Para otras personas Que lo vean Creo que no se me vea Mi cara Por favor Vamos a poner cuadritos Ahí para que no se vea Tu carita ¿Qué fecha es hoy? 23 de mayo De 2015 ¿Y de dónde vienes? En México Y estamos en En San Luis Potos Así Ya nos ubicamos ¿Verdad? ¿Y cómo cuánto tiempo Crees que llevas ahí? ¿Aquí? Imagina este sillón Híjole No sé Como ¿Diez horas? ¡Ah! ¡Adiós horas! Bueno Más o menos Como una hora y media Un poco más Se me hizo así ¿Verdad que sí? Aquí nosotros Perdemos la noción Del tiempo